Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. El Señor es bueno, generoso y fiel. Ese Dios, que se compadece, ese Dios, que nos llenó de la gracia de Jesucristo, que nos ha pastoreado hasta aquí, que no se ha cansado de hacernos bien, que no nos trata de acuerdo a nuestras debilidades. A ese Dios, glorificamos en este día, y en su nombre, te saludamos a ti, y a tu familia, y a tu casa, y en ese nombre, te damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y oramos a Dios, que por medio de la palabra, siembre una semilla de esperanza, de fortaleza, de edificación en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en el Salmo 103, los versículos desde el 8 hasta el 18. Y dice aquí, dice el 8, Misericordioso y lento es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Misericordioso y clemente, se va lento para la ira y grande en misericordia. El 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando oré al Señor para que me diera la palabra para este día, vino así como una ráfaga de iluminación, una instrucción de Dios, donde entiendo que me dijo, que me instruyó que continuase hablando de la paternidad de Dios, que no me detenga. Hoy es un día para dar gracias al Señor. Para los hermanos que nos escuchan en las naciones, este día, esta nación de los Estados Unidos, lo ha apartado para dar gracias a Dios, y aunque a medida que pasan las décadas, la mayoría de los americanos han perdido el propósito de lo que significa este día. Pero los padres fundadores de esta nación, cuando llegaron acá y vieron la condescendencia de Dios, determinaron dedicar este día de acción de gracias, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Digo y reitero que esta costumbre no comenzó en América, ellos acostumbraban a hacer eso ahí en Europa, y vinieron aquí y lo hicieron. Y se hizo una tradición muy hermosa, muy preciosa. Como todas las cosas que pasan por las manos de los hombres son desvirtuadas, son dañadas, como ha sucedido con la Navidad, que ahora el centro no es Cristo, sino Papá Noel o otros, como sucede en la Semana Santa, que la gente lo ha tomado como días feriados, esos días. Y nosotros, que somos los que tememos a Dios, los que amamos a Dios, ese linaje que se ha propuesto honrar a Dios, tenemos el compromiso de guardar y preservar todo lo que es de Dios, todo lo que es honra de Dios, todo lo que es patrimonio de Dios. Por eso, damos mucha importancia a este día. No nos importa que para la mayoría de los que celebran, sea un día para comer, un día para la familia. Es hermoso que las familias se reúnan y que el Señor sea la causa de esas reuniones familiares. Pero yo he estado en un ambiente donde, en este día, la gente lo que hace es que da gracias por todas las cosas, pero sin mencionar a Dios. Es increíble cómo se omite a Dios, hay una rebelión contra Dios. La costumbre ahora, en los guiones de las películas, en Hollywood, que llaman a Dios el universo. En vez de decir Dios, dicen, el universo nos ha unido. El universo, el universo parece que tiene un propósito con esto. El universo nos ha favorecido. Oigan eso, el universo. Qué terrible el ser humano. Como si el universo tuviera inteligencia, sabiduría, o pudiera la materia determinar las vidas de los vivientes. Es algo tan necio, y una rebelión tan abierta, tan manifiesta. Pero damos gracias a Dios, que Dios ha suscitado un pueblo, entre los pueblos, que es distinto. Un pueblo redimido, un pueblo que representamos su familia, sus hijos, nacidos en la elección, nacidos a través del engendramiento, por la redención, que es en Cristo Jesús. Y hoy, no vamos a mirarnos, hacia otro lugar, nuestros ojos están en nuestro Dios. Y aunque cada día damos gracias a Dios, por todas sus bondades, hoy es un día muy especial, hoy es un día para traer a la memoria, los años de la diestra del Altísimo. Yo, mi padre era comerciante, y él hacía sus inventarios. Los inventarios era que él contaba todas las mercancías que tenía, y el dinero que tenía, para ver si había ganancia o pérdida. Y yo recuerdo que él me traía a mí, para que yo le ayudase, a hacer el trabajo. Y hoy es un día para hacer un inventario, para comenzar desde el primero de enero, para acá y decir, y mirar la bondad del Señor, la misericordia de Dios. nosotros no somos mejores que las vidas que han partido por causa de la pandemia. No somos mejores que otros que han sido infectados. No somos mejores que otros que han sufrido accidentes, enfermedades, pérdida del trabajo y otras cosas. No somos mejores. Como dijo Jesús a sus contemporáneos, ¿creen ustedes que esos a quienes les cayó la torre en Siloé, ustedes son mejores que ellos? ¿Creen ustedes que ustedes son mejor o mejores o menos culpables que esos cuatro que Herodes mató con los sacrificios y mezcló la sangre suya con los sacrificios? No somos mejores. Estamos aquí porque Dios ha sido generoso y bueno con nosotros. Amén. Estamos aquí para celebrar la gracia, la gracia del Señor. Amén. Amén. Si Dios terminara con nuestra vida hoy, nos fuéramos felices a la eternidad. Celebrando sus bondades. Sabemos que vivimos en un mundo malo, un mundo perverso, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, un mundo que está viviendo las consecuencias de su rebelión y de su extravío. En medio de ese ambiente tóxico, nocivo, dañado, hay un pueblo que ha sido guardado y preservado por la gracia de Dios. Hoy es un día para decir, el Padre que tenemos es bueno y misericordioso. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahí dice el ocho, misericordioso y clemente es Jehová, lindo para la ira y grande misericordia. Y siento que hablemos un poquito de la compasión. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mí. Es un versículo que he leído con ustedes, y he citado varias veces en la exposición de los mensajes de la paternidad, pero hoy vamos a detenernos un poco más. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. La misericordia es un fruto del amor. La clemencia es un fruto del amor. La piedad es un fruto del amor. Es un resultado del amor. Y entre las tantas características del amor está la compasión. Usted se puede compadecer de cualquier persona que sufra en cualquier momento o circunstancia, pero entre más fuerte es el vínculo que tenemos con una persona, entre más cercano es el vínculo, más se desarrolla la compasión. Usted, si es padre, va a tener más compasión por sus hijos o cualquiera de sus hijos que sufren que de otra persona. Cuando usted se compadece de otra persona, bueno, si usted es un cristiano, puede ser que es el amor de Dios fluyendo en usted. Dice la Biblia, el amor es compasivo. El amor es como Dios. El amor es compasivo. El amor procede de Dios porque Dios es amor y Dios es compasivo. Y el que ama conoce a Dios. Y el que ama es porque ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios siente como Dios y piensa como Dios. Por consiguiente, una característica muy importante del amor de Dios es su compasión. Ya hemos dicho la relación que tenemos con Dios. Hemos estudiado y estamos estudiando la manera que Dios nos ha engendrado. Que somos hijos de Dios por creación natural. Porque Dios nos hizo del polvo de la tierra. Y la tierra fue hecha por una palabra de Dios. Como hemos enseñado en el Salmo 33. Que los cielos de los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y Dios sostiene también todo por la palabra. Así que, y también Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y como dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo de lo omnipotente nos dio vida. Así que, somos físicamente el resultado de la palabra de Dios y del aliento de Dios. Eso es el aspecto físico. Eso nos hace hijos de Dios. Todos los hombres que han nacido en este mundo desde Adán para acá, son hijos de Dios por creación natural. Dios los ama. Y por eso Dios no ha destruido a la humanidad. Es muy interesante ver en el capítulo 6 del Génesis como Dios se indignó, sintió un pesar muy grande al ver la maldad que había en el mundo. Dice que el pensamiento, la tendencia de todo pensamiento era hacia el mal. Y dice que le pesó a Dios haber creado al hombre sobre la tierra. Sintió en su corazón un gran dolor. Y dice arrepintióse Dios. Esa palabra arrepentirse no es que el Señor dijo ¿Por qué lo hice? En el sentido de que me equivoqué. No. La palabra arrepentirse es sentir dolor por algo. Dios sintió dolor. Dolor porque su obra en el hombre se le dañó. Pero después que destruyó al hombre por medio del diluvio a toda creación y preservó a Noé y a su familia cuando Noé salió del arca y se reconcilió con Dios a través de un sacrificio porque él lo hizo para honrar a Dios para dar gracias a Dios, para dar tributo a Dios y tomó de los animales limpios, de los mejores y hizo un holocausto al Señor. Y mientras la ofrenda ascendía al cielo el Señor pudo interpretar el sentir del patriarca y vio que el patriarca quería honrarlo y quería reconciliarse con él. Ese sacrificio, aunque la Biblia no lo dice así yo lo veo como un sacrificio expiatorio un sacrificio de pidiendo misericordia a Dios dándole honra a Dios por guardarlos a él y a los demás de su familia por eso hablo en plural, a los ocho que fueron guardados fue un sacrificio de acción de gracias fue un sacrificio también de tributo a Dios pero cuando el Señor olfateó aquella ofrenda y pudo interpretar el sentir del corazón de Noé la Biblia dice que aquella ofrenda agradó a Dios y ahí comenzó a manifestarse la misericordia de Dios y Dios dice que hizo un pacto con Noé aprovechó posiblemente que el hecho de que había llovido hacia poco y produjo el fenómeno atmosférico del arco iris y lo tomó como pacto y Dios se compareció de la humanidad y dice nunca más voy a destruir a la humanidad como lo hice en esta ocasión es interesante ver en nuestro Padre mis amados que aunque Él siente indignación por el pecado porque el pecado es contrario a su naturaleza y Él es justo, santo, recto y su deber como Padre, como Dios, como Señor es mantener la santidad en su universo en su reino en su imperio celestial así que sintió dolor en su corazón y le pesó haber hecho al hombre porque dijo esto no fue lo que yo sembré la Biblia dice y creó Dios al hombre a su imagen y dice hizo Dios al hombre perfecto y el hombre siguió sus propios caminos pero yo veo en el Génesis ese contraste la justicia de Dios la justicia del Padre la santidad del Padre herida herida por la soberbia la altivez la arrogancia la rebelión y la obstinación del hombre en pocos años relativamente el hombre se había deteriorado tanto se había distanciado tanto de Dios que su conducta revelaba cuan lejos estaba de Dios y el Señor sintió en su corazón indignación dolor en su corazón y después que tiene que aplicar el juicio porque era necesario era una gangrena nadie considera que es crueldad de un cirujano cuando tiene que amputar una pierna un brazo o cualquier parte del cuerpo cuando hay una gangrena o hay un peligro de que se pierda todo el cuerpo aunque una amputación es dolorosa produce sentido de pérdida no deja de ser misericordia porque preserva todo el cuerpo no es así cuando Dios tiene que amputar como lo hizo en la era diluviana o antediluviana Dios tuvo que ejecutar sus juicios porque Él es el juez justo de toda la tierra y Dios tiene que guardar su creación para que no se le dañe Dios ama no solamente al hombre sino a su creación ángeles querubines serafines arcángeles todos los seres creados por Él son muy amados y Él los engendró y los engendró con un propósito para la alabanza de su gloria y el Señor cuando tiene que disciplinar también se compadece y eso revela su amor Dios no solamente se compadece cuando vivimos circunstancias dolorosas Dios también se compadece cuando tiene que disciplinarnos y cuando lo que sufrimos es obra directamente de su disciplina pero a mí me ministra a ver como Dios que le pesó haber hecho al hombre que tiene que destruirlo después viendo la ofrenda de Noé viendo el sentir del corazón de este hombre que en nombre no solamente de su familia sino de los que iban a nacer después de Él que eso significa toda la humanidad desde ese día para acá todos le debemos a Noé por ese sacrificio que hizo y que agradó a Dios y que Dios entonces sintió compasión por el hombre y le dijo al patriarca tú vas a ser para mí como otro Adán multiplícate sujuzga la tierra capítulo 9 del Génesis y le repite lo mismo que que dijo Adán ahora tú eres el padre de la humanidad y yo hago un pacto contigo y es que yo jamás me voy a irar con el hombre de esa manera hasta destruirlo como lo hice en esta ocasión y Dios tuvo misericordia y se compadeció Dios otro acto hermoso de Dios incomprensible en el Génesis es su misericordia con Caín cuando Caín pecó que Dios tuvo que desterrarlo porque así lo dijo vete y lo sacó de su presencia le puso una señal en su frente para que todo aquel que tocara a Caín fuera vengado siete veces era para guardarlo y preservarlo merecía Caín ser guardado debería de todo contrario como hacían en el oeste en aquel tiempo se busca vivo o muerto una recompensa porque eso era lo que se merecía ese bandido pero Dios puso todo lo contrario en vez de emprender una búsqueda y pagar una recompensa aquel que lo matase y vengase la sangre de Abel todo lo contrario lo guardó le puso una señal para que nadie lo tocase a un de Caín tuvo misericordia como no se va a compadecer el de sus hijos si el sol sale para todos justos e injustos el no se deja provocar por la ingratitud del hombre por la blasfemia del hombre por el rechazo del hombre por la negación del hombre porque aunque nosotros seamos infieles el permanece fiel amén dale un aplauso al Señor yo siempre he dicho que estar estar en autoridad es estar en responsabilidad que yo dije estar en autoridad es estar en responsabilidad los padres son autoridades para sus hijos y un padre nunca debiera de ponerse en el lugar del hijo en el sentido de que si al hijo le falta respeto el padre no puede hacer lo mismo si el hijo tuyo se enoja contra ti y te dice estúpido y tú le dices estúpido eres tú ya están iguales usted se usted bajó del pedestal de su autoridad al nivel de su hijo y ya se perdió el respeto y ya esa relación se dañó entiende en otras palabras el hijo le faltó el respeto y usted que debe ser en su casa el representante de la autoridad usted peca contra la autoridad no contra su hijo sino contra lo que usted representa cuando usted se baja al nivel del hijo a ofenderlo a tratarlo de la misma manera los padres comúnmente cometen ese error se dejan provocar por la conducta de los hijos pero miren lo que dice la biblia aunque los hijos sean infieles Dios no puede ser infiel porque el es el fiel y el fiel no puede cambiar usted usted entiende por qué él no cambia porque él es el fiel es perfectamente fiel y Dios no va a dejar de ser fiel para convertirse en infiel porque nosotros seamos infieles él tiene la autoridad para disciplinar él tiene la autoridad para castigar a sus hijos depende depende el caso pero nunca el Dios del cielo va a ser infiel él como como padre actúa así como esposo de la iglesia de la misma manera Dios no dice bueno como Israel me fue infiel yo también voy a buscar a otro pueblo no hizo eso Dios usó a la iglesia para provocar celos pero la iglesia e Israel son una misma cosa de los dos dice Pablo hizo un solo pueblo haciendo la paz Dios es compasivo ahora quiero que leamos ponganle agua a su biblia porque vamos a volver al final acá y vamos a seguir estudiando miremos mis amados el amor de Dios por la compasión de Dios por Israel vengan vamos a buscar en segunda de reyes segunda de reyes capítulo 13 búsquelo conmigo segunda de reyes capítulo 13 versículo 23 versículo 23 23 pero para que entendamos leamos el 22 dice azael pues rey de siria están conmigo afligió a Israel todo el tiempo de Jehovacás escuchen más Jehová tuvo misericordia de ellos se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy Israel estaba en abierta rebelión contra Dios en el tiempo de Eliseo en el versículo anterior habla de Eliseo era una rebelión abierta contra Dios pero Dios lo afligió lo entregó en las manos de azael rey de siria pero dice que Dios se tuvo misericordia de ellos y se compadeció de la nación se compadeció y se acordó del pacto diga él es fiel y él es compasivo se acordó de la promesa se acordó de la palabra se acordó del compromiso con el padre de la nación con Abraham a través de quien engendró a Israel como hemos estudiado y tuvo misericordia de ellos en esa ocasión y en muchas otras ocasiones tuvo misericordia y se compadeció ahora hay un pasaje que quiero compartir con ustedes y me quiero detener ahí y es Oseas capítulo 11 Oseas está después de Daniel y Daniel después de Ezequiel y Ezequiel es un libro de muchos capítulos y es fácil de encontrar capítulo 11 de Oseas miren lo que dice el versículo 8 8 y 9 dice cómo podré abandonarte oh Efraín Efraín es Israel el reino del norte el reino de las diez tribus y dice Dios cómo podré abandonarte oh Israel oh Efraín te entregaré yo Israel cómo podré yo hacerte como como Atma o ponerte como Zeboín que fueron dos pueblos que Dios destruyó en el tiempo de los jueces mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombre el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad o sea para destruir quiero detenerme en una expresión que hay en el versículo 8 vamos a proyectar el 8 dice cómo podré abandonarte oh Efraín te entregaré yo Israel y dice la última parte del versículo mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión se inflama toda mi compasión acuérdense ustedes en el contexto de Oseas Oseas vivió en el tiempo de Jeroboán segundo que fue el tiempo yo diría el clímax de la rebelión de Israel un tiempo de mucha prosperidad pero de mucha apostasía y saben ustedes que tiempo después Dios Dios castigó a las doce tribus y las envió a la dispersión pero en este contexto miren esta palabra cómo podré abandonarte oh Efraín diga compasión cómo podré yo abandonarte te entregaré yo Israel o sea te entregaré al castigo te entregaré a la aflicción lo haré yo entonces dice Dios mi corazón se conmueve dentro de mí cómo se llama eso cómo se llama eso cuando el corazón se conmueve por dentro compasión dice se inflama toda mi compasión cuando Dios vio la condición de Efraín y vio lo cerca que estaba el castigo por su rebelión porque ya no tenía remedio Dios sintió compasión y esos esos doscientos años desde Jeroboán después de la de la división del reino cuando murió Salomón doscientos años y en doscientos y más años las diez tribus el reino del norte Efraín nunca fue fiel a Dios ningún rey sirvió a Dios en más de doscientos años y constantemente Dios lo disciplinaba enviaba profetas y ellos seguían en rebelión adorando imágenes desafiando a Dios y ahí estaba Dios compadeciéndose pero en esta ocasión me llama la atención amados porque la compasión llegó a lo máximo del sentir y Dios ahí lo describe se inflamó mi compasión se inflamó mi compasión y esta palabra inflamarse me llamó mucho la atención mis amados esa es la palabra el término hebreo kamar que significa oigan bien primeramente se traduce entretejer pero ese no es el caso se traduce marchitarse secarse como con calor hablado en el lenguaje figurado significa estar profundamente afectado por pasión por amor o compasión estar profundamente afectado por el amor o la compasión o por la pasión se traduce conmover inflamar Dios dice que su compasión se inflamó se afectó o sea es como cuando un cuerpo se expone al calor el calor es una fórmula de energía que actúa sobre los cuerpos transformándolos o dilatándolos el calor afecta y aquí dice que es como el efecto del calor Dios afectado por la condición y la compasión de él se inflama cuando tú y yo estamos viviendo aflicción aunque sea por rebelión contra él aunque sea por rechazo contra él la Biblia dice que si no hubiera sido por su misericordia hubiéramos sido consumidos lo que nos guarda es que Dios es bueno que Dios es generoso que Dios es fiel que Dios es tardo para la ira que no se enoja para siempre que no guarda rencor no guarda el enojo para siempre se enoja durante el día y en la mañana se renueva su misericordia que se hace nueva cada mañana para nosotros quiero que miremos las veces que se usa esa palabra inflamar pero no se olviden como puedo abandonarte Efraín y yo te digo a ti como puede Dios abandonarte hermano como eres capaz de pensar que Dios te va a abandonar de donde puede brotar el pensamiento mis amados todos nuestros temores ansiedades dudas ese resultado de no conocer la paternidad de Dios todo el que conoce a Dios como padre jamás va a dudar de su amor jamás va a dudar de sus promesas jamás va a a llegar a un extremo en su estado depresivo como para entregarse a la depresión o al miedo o al temor es nuestra ignorancia de quien es Dios lo que trae como resultado que vivamos una vida infeliz desdichada todos nuestros problemas amados es consecuencia de no conocer quien es nuestro padre misericordioso compasivo piadoso tardo para la ira que cuando nos ven aflicción se identifica tanto con nosotros que se le inflama la compasión se le afecta el corazón se le marchita el interior a Dios usando la definición de la palabra y escuchen amados vamos a ver voy a citar dos ocasiones donde se usa esa palabra para poder revelar lo profundo de su significado vamos a al Génesis capítulo 43 libro del Génesis capítulo 43 Dios es bueno por eso estamos aquí capítulo 43 del Génesis vamos a leer desde el 28 hasta el 30 para que entendamos el contexto esto fue cuando José se encuentra con Benjamín recuerdan ustedes que José fue vendido duró muchos años preso en Egipto luego llega a ser dos años preso luego llega a ser el segundo después del faraón después comienzan los años de prosperidad y cuando comienzan los años de hambre los hermanos van a buscar alimento y ustedes saben la historia como José los probó a todos y la prueba fue que retuvo a Simeón para que trajeran a Benjamín y en ese proceso dice que al final para buscar alimento porque ya no podían más trajeron a Benjamín y dice para que entiendan el versículo 29 a ver 29 dice el 29 y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre el único que era hermano de padre y madre era Benjamín el pequeño y dijo ese les dijo a los a los 10 hermanos es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío y lo bendice a Benjamín ahora dice el versículo 30 voy a leerlo allá entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí ahí la palabra que se usa es que se le inflamó se le inflamaron las entrañas eso que dice que se conmovió por dentro hasta las entrañas eso fue que se inflamaron las entrañas en otras palabras miren yo quiero yo personalmente he leído la Biblia yo no sé cuántas veces desde los 16 años que me convertí porque yo la termino vuelvo la comienzo la termino vuelvo la comienzo y cada vez que leo la historia de José yo no puedo dejar de llorar nunca que he pasado por ahí no he llorado y yo digo esta vez ya yo sé que vienen los capítulos no voy a llorar y me lo propongo amados no voy a llorar eso es emocional no voy a llorar y que va comienzo a llorar y yo no soy llorón ustedes saben que yo no veo aquí ustedes llorando a mí pocas cosas me hacen llorar a mí me hace llorar un acto de nobleza cuando yo tengo una película y veo el amor de un padre hacia un hijo o veo alguien que perdonó a alguien ahí me conmuevo lo afectivo cuando alguien muestra misericordia o nobleza a mí me conmueve por eso cuando veo a José me conmueve yo no sufro por ver a José en la cárcel porque lo traicionaron por cuánto sufrió eso no me conmueve a mí me conmueve el encuentro con sus hermanos a mí me conmueve ese proceso de José como dice que les habló al corazón a sus hermanos como cuando los hermanos vinieron después a la muerte de su padre Jacob y dijeron José ahora se va a vengar de nosotros y fueron donde ellos otra vez a mentir a decir nuestro padre antes de morir dijo que por favor nos perdón José dice tranquilos tranquilos y yo me conmuevo y ustedes ustedes planificaron hacerme mal pero Dios ha usado esto para preservar el pueblo salvarlo a ustedes y a muchos José aquí a ver a Benjamín se le inflamaron las entrañas fue muy afectado a ver a su hermano y claro todavía no se quería revelar y salió corriendo a llorar hasta que se le secaron las lágrimas y ahí se usa la palabra para que ustedes puedan claro aquí es una inflamación emocional pero revela lo que estamos diciendo aquí es emocional porque alguien que hace muchos años no ve a su hermano ni tenía esperanza de verlo y ahora ve que está bien su hermano es amor pero no deja de ser emocional el acto pero yo te voy a mostrar un acto ahora que no es emocional hablan sus Biblias ahí en Primera de Reyes Primera de Reyes 3 ¿están conmigo? sí o sí deleites en Jehová su Dios y en su misericordia hoy es un día para eso vamos a comenzar para que entendamos el versículo 16 en adelante Primera de Reyes 3 16 en adelante vaya a leer allá en la pantalla para hacerlo más fácil más rápido en aquel tiempo vinieron al Rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas ah Señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo es aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz entonces la otra mujer dijo no mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive así hablaban delante del rey o sea de Salomón el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey traedme una espada y trajeron al rey una espada en seguir el rey dijo partid por medio al niño vivo y date la mitad a una y la otra mitad a la otra ahora viene entonces la madre de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo ahí está la palabra se le inflamó las entrañas y sigan dijo ah señor mío dad a esta el niño vivo y no lo matéis más la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo esto revela lo que estamos hablando la otra dice partidlo que me importa en otras palabras egoísta mala yo estoy sufriendo que sufra ella también el mío se murió que se muere el de ella ando buscando alguien que llore conmigo alguien que sufra conmigo es un sentimiento diabólico y es muy común nos consolamos si hacemos sufrir a los demás cuando estamos sufriendo esa mujer no tenía ningún afecto natural de ningún tipo pero no fue difícil para Salomón saber quién era la madre por qué entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló a Rey porque a sus entrañas se le conmovieron por su hijo se le inflamaron las entrañas y dijo tomen el hijo décenlo a ella y prefirió oiganme prefirió perder el hijo no tenerlo con ella renunció a su hijo con tal de que su hijo viviera solamente una madre hace eso cuando tiene afecto natural amén generalmente nuestro amor es egoísta queremos a nuestros hijos para nosotros ser felices como una propiedad privada ellos nos proveen seguridad nos proveen realización nos proveen muchas cosas y lo vemos como objetos que viven para hacernos felices pero esta madre dijo yo prefiero sentir el dolor toda mi vida de no tener a mi hijo pero que viva pero que viva que viva la otra dijo perdí al mío que se pierde el otro es terrible amado eso te hace ver lo que estamos estudiando Efraín te entregaré yo al mal no tendré de ti misericordia dice Dios se me inflamaron las entrañas nunca había predicado de este pasaje pero que hermoso que Dios lo ha seleccionado para hablar de su amor para hablar de lo que él es capaz de hacer que contraste entre estas dos madres como nos revela ahora van a entender un pasaje que he citado muchas veces proyectenlo ahí Isaías 49 15 Isaías 49 15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecer receta la palabra del hijo de su vientre aunque olvide ella yo no me olvidaré de ti aleluya amén amén esa pregunta no es retórica es vital una madre con afecto natural jamás va a abandonar a su hijo prefiere sacrificarse ella morir ella antes que su hijo y si los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más nuestro padre celestial si nosotros siendo malos dice Jesús sabemos dar buenas dádivas a los hijos siendo malos que será el padre bueno dice Pablo que Dios es el Dios de las dádivas perfectas de las dádivas perfectas saben ustedes yo tengo una esperanza en la vida una esperanza mi vida depende de una esperanza quieren saber cuál es esa esperanza que mi padre se compadece de mí esa es mi esperanza mi esperanza es que Dios es bueno mi esperanza es que Dios no cambia mi esperanza es que Dios es fiel mi esperanza es que Dios dice Radamés Juan Radamés hijo mío cómo podré yo abandonarte cómo podré yo entregarte al mal cómo te voy a negar el perdón yo soy tu padre mi hijo eres tú yo te he engendrado por elección por redención y Dios Dios ha querido que en este día día de acción de gracias demos gracias a Dios por su compasión por esa ternura ese sentir ese sentir tan profundo desconocido para el hombre Dios aún castigando aún afectado por nuestra conducta como padre él no se niega a sí mismo y siente ese sentir que llamamos compasión pero que ahí llegó a su máxima expresión se le inflamó dice Dios se inflamaron mis conmiseraciones dice el original en otras palabras mi misericordia se inflamó se afectó al verte así Efraín yo leo en mi Biblia que cada vez que Israel estuvo en aflicción varias veces dice la Biblia y Jehová fue afligido con Israel él se aflige cuando tú estás afligido él llora cuando tú lloras él se ríe cuando tú te ríes porque él él te ama tú eres de alta estima para él él es honorable para él vayamos ahora a lamentaciones capítulo 3 vamos a lamentaciones después de Jeremías está lamentaciones que fue un libro que escribió Jeremías se le atribuye a Jeremías donde el profeta se lamenta por el castigo de Dios a Jerusalén que la destruyó y hay un pasaje muy citado pero que hoy viene muy bien comencemos con el 22 lamentaciones 3 22 dice aquí el 22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias yo dije yo dije hace un rato que mi esperanza es que Dios sea misericordioso y aquí dice que si no hubiera sido por su misericordia hubiéramos sido consumidos pero no han decaído no han menguado no se han reducido sus misericordias aquí usa dos veces la palabra misericordia una en singular y al final en plural y son dos palabras distintas en el original en la primera es la palabra gesed gesed es una palabra muy muy expresiva la palabra gesed es esa palabra representa el amor fiel de Dios el amor firme de Dios el amor se puede llamar así el amor ostinado de Dios el amor apasionado de Dios el amor persistente de Dios el amor que no se cansa gesed se traduce en la Biblia piedad misericordia bondad un sin número de traducciones tiene la palabra gesed pero la palabra gesed tiene una connotación tremenda cuando Dios habla la Biblia habla de las misericordias firmes y fieles a David gesed habla de el amor pactado saben lo que es el amor pactado el amor el amor el amor en si es un pacto pero Dios lo pacto Dios 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 lo pacto es como cuando dice la Biblia y juró Jehová y no se arrepentirá Dios no tiene que jurar tampoco se arrepiente pero dice el escritor a los hebreos que para ser voy a parafrasear en mi lenguaje en lo que entiendo que para ser más fácil la fe la confianza a los herederos de las promesas interpuso juramento en otras palabras hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta dice el epístolo de los hebreos cuáles son las dos cosas uno que lo dijo y dos que lo juró hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta uno lo dijo es suficiente que lo dijo pero además juró juró por su santidad a David juró por su hijo a nosotros que no iban a faltar sus misericordias en nuestras vidas yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando pases por las aguas yo estaré contigo por los ríos no te anegarás porque yo te redimí te puse el nombre mi eres tú eres de alta estima eso fue lo que estudiamos la vez pasada por eso te cuida en el fuego te cuida en las aguas te cuida en el peligro porque eres valioso eres de alta estima eres el precio de su amor es la misericordia el amor pactado el amor fiel el amor que no se canse es lo que significa la palabra gesed entonces ahí dice por la misericordia gesed de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias ahora cambia la palabra y la palabra ahí que esa última parte no decayeron sus misericordias pasa a la palabra racán que significa compasión vientere vientere como el que acaricia el feto en otras palabras en otras palabras es como cuando cuando el esposo ve a la esposa embarazada que comienza a pasarle la mano al bebé así mi niño mi amado Efraín cuando pienso en ti se me mueven las entrañas hijito mío amado así de tierno es las misericordias del Señor como el que acaricia un feto como el que acaricia el vientre de una madre así te acaricia Dios cuando tú estás en aflicción cuando tú estás en peligro cuando tú estás en necesidad él viene y se comparece de ti se le inflama las entrañas y comienza a acariciarte porque racán significa también recuerda que a la hija le pasa acariciar acariciar como disfrutábamos cuando el papá no pasaba la mano por la cabeza ay mío a veces papi no me despeine no importa hijo eres hermoso precioso hijo mío y aunque te molestaba que te dañara la melena pero ah cuánto extraño que mi papá me pase la mano por la cabeza y me alborote el pelo pero es una caricia de amor un abrazo un beso del padre o no recibió hacia el hijo pródigo cuando vino harapiento maloliente después de haber vivido años en una pocilga como lo recibió lo bañó lo vistió no se avergonzó de abrazarlo y besarlo se compadeció de él este mi hijo estaba muerto ahora vive y comenzó a regocijar hagamos y esto mi hijo ha regresado y regresó vivo miren sigamos nuevas son cada mañana grande es su fidelidad nuevas son cada mañana las misericordias de Dios se renuevan cada mañana usted cree eso yo lo creo yo lo creo y me recuerdo cada día ya ustedes saben que yo acostumbro a orar por la ventana viendo la claridad del sol yo soy un enamorado del día yo soy un hijo del día yo doy gracias a Dios por los días nublados pero dijo por favor mándame el sol porque no hay nada más lindo que un día soleado y cuando yo bebo el sol digo gracias padre por esta claridad casi todos los días mi esposa sabe que yo me siento afuera y aún bebiendo mi té o mi chocolate porque café no bebo porque soy cristiano no se sientan mal que hay esperanza para ustedes ¿sabe por qué digo esto? porque el café es un vicio y los viciosos pues no están bien es una simple broma siga con su cafecito me tomo mi té o mi chocolate mirando dándole gracias a Dios por el día y parezco un niño gracias por mi esposa por mis hijos por mis nietos casi todos los días por mi viejita que ya tiene 98 años ahora en diciembre por mis hermanos si lo menciono así digo la casa de Cristiana Mayor la casa de Olga que ya murió la casa de Estela y así casi todos los días voy por casa por casa mi casa la casa de Juan la casa la casa de Mari la casa de Elsa la casa de Emperatriz y voy así casa por casa y después me meto la casa de los ancianos la casa de Marcos y voy casa por casa y como no puedo mencionar todas las casas la casa de todos la casa del amanecer de la esperanza y comienzo a orar por los pastores desde Argentina y voy por Chile y paso por todos ahí lo menciono por su nombre la casa de Andrés la casa de Fulano la casa de Perencejo esas iglesias son casas espirituales también pero dando gracias a Dios porque cada mañana la misericordia usted se levanta cada día es un día de esperanza porque aunque Dios estuviera con usted enojado la Biblia dice que no se ponga el sol en vuestro enojo usted se puede usted se puede enojar hasta las seis de la tarde y ahora en invierno a las cuatro y media que se pone el sol ya se acabó el enojo y si Dios se enojara con usted y a usted le pidió que se enojara solamente hasta la puesta de sol yo creo que Dios también deja de enojarse en la noche y en la mañana la misericordia aparece para usted cuando el sol aparece la misericordia de Dios aparece aleluya son nuevas cada mañana nuevas nuevas usted celebra el día de su cumpleaños pero si celebráramos la misericordia de Dios yo me puse a pensar yo tengo ahora en enero tengo cumplo sesenta y ocho años entonces el primero de enero yo he vivido sesenta y ocho veces el primero de enero dígame usted en sesenta y ocho días que he vivido el primero de enero si me pongo a pensar cuantas cosas ha hecho Dios el primero de enero sesenta y ocho veces yo tengo que celebrar el primero de enero como un día especial como un día especial pero he vivido sesenta y ocho veces el segundo de enero día de fiesta también he vivido sesenta y ocho veces el día tres de enero otra fiesta y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre así que cada día se ha renovado la misericordia de mi Dios y hay que celebrar cada día no solamente el cumpleaños cada día que bueno que se olvidó usted del pavo y de la comida para venir a darle gracias y honra a su padre déle un aplauso al Señor amén miren que glorioso esto nuevas son cada mañana grande su fidelidad mi porción mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud escuchen ahora ahora miren vamos a todo lo que dice ahí es hermoso pero miren el 32 antes se aflige también se compadece cuando Dios se aflige que pasa Dios se aflige y se compadece yo me acuerdo cuando yo tenía que castigar a mis hijos mi esposa me decía tú eres flojo porque yo 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 lo lo disciplinaba yo me decía perdóname hijo Dios me sentía más peor que ellos hace dos semanas mi hijo mayor me sorprendió el que está apartado me mandó un texto me dice papi gracias gracias porque fuiste un padre tan paciente conmigo y me dijo me dijo me dijo así a ver como la palabra acusó él dijo como en el lenguaje nuestro sería me ministraba no sé no me acuerdo la palabra que dijo me ministraba tu humildad fue la palabra tú usó la palabra humildad la humildad porque cada vez que cuando tú me castigabas tú me pedías perdón yo lo hacía naturalmente porque me dolía castigarlo y entonces aproveché para decir haz lo mismo con tu hijo o con tus hijos ¿de dónde aprendemos eso? del padre ¿quién nos enseña a pedir perdón? Dios no tiene que pedir perdón porque él es perfecto pero no hay nada que apele más a un hijo que usted le diga perdóname hijo yo te juzgué mal yo te hice mal quiero que te castigue injustamente perdóname en el momento no lo va a ir pero después esto penetra Dios cuando aflige se comparece y todo padre que es bueno porque Dios es padre bueno ahí lo repite hasta el cansancio yo no me canso de decir que Dios es bueno dice aquí antes se aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias ¿qué es lo que hace que Dios se compadezca? la multitud de sus misericordias dice que la compasión es resultado de la misericordia eso fue lo que dije al principio del mensaje porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres en otras palabras el original dice que no Dios no castiga oigan bien Dios no castiga de corazón al hombre la palabra que dice voluntariamente es de corazón Dios no castiga de corazón en otras palabras cuando Él te castiga Él te castiga no es el sentir de su corazón ¿usted entendió eso? por eso la traducción es buena no castiga voluntariamente o sea lo hace en contra de su voluntad en contra de su corazón su corazón en su corazón no nace nunca afligirte cuando Él lo hace es porque tú necesitas la disciplina porque la disciplina te va a hacer bien aunque lo haga con dolor Él es el que más sufre ¿por qué? porque se le inflama la compasión tiene Dios tiene un corazón tan sensible ojalá que lo tengamos así si tú tienes un corazón duro que no se comparece porque saben ustedes viendo la la misericordia de Dios yo no tengo el tiempo pero la Biblia enseña como Jesús se conmovía dice Mateo los evangelistas dice y viendo a la multitud dijo tengo compasión por la gente porque hace tres días que me siguen no tienen que comer y dice en otro texto y viendo a las multitudes se compadeció de ellas porque andaban como ovejas sin pastor mírenlo ahí y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor eso fue lo que Jesús heredó del Padre y Pablo dice que tenemos que ser compasivos porque nuestro Dios es compasivo así que si tu corazón es duro si no se ablanda si no se comparece dile a Dios Señor dame un corazón como el tuyo que yo que me mueva cuando vea una persona sufriendo necesitada cuando alguien que me ofendió dame el perdón de ese corazón tan duro ese corazón tan resentido quítame ese corazón tan resentido porque me duele tanto Señor que me ofendieron es que me amo tanto que no se me puede ofender me han herido yo me amo tanto que me duele la herida y no la puedo sanar porque me amo demasiado orgullo egocentrismo el amor no piensa en sí mismo el amor siempre piensa en los demás por eso se compadece dale un aplauso al Señor amén 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 terminemos con el Salmo 103 vamos allá donde estábamos lo tienen comenzamos Salmo 103 versículo 8 misericordioso y clemente se va lindo para la ira grande y misericordia dice no contenderá con el hombre para siempre ni para siempre guardará el enojo que hermoso que hermosa relacionarse con un padre que que no guarda enojo ese no guarda resentimiento no no dice aquí no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como 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 la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen como está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece de los que le temen porque oye a mí porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo quiero terminar aquí parte de la compasión es la empatía empatía es simpatía ponerse en el lugar de una persona meterse en los zapatos de una persona esa es empatía los indios entre los indios americanos había un un sentir un pensar un dicho que decía que nadie debe murmurar a una persona si primeramente no se pone sus zapatos y camina 10 millas con los zapatos de la persona y suena extraño ¿no? pero si usted critica a una persona porque anda coja y virada dice mira este que feo camina mira bueno lo que lo que póngase los zapatos y se va a dar cuenta que le quedan apretados y tiene callos y le molestan y por eso camina así en otras palabras todo lo que usted murmura de los demás póngase en el lugar de la persona y usted se va a dar cuenta porque esa persona es así a veces hay más compasión en los psiquiatras y en los psicólogos que en los pastores perdónenme es así aunque yo no estoy de acuerdo que los psiquiatras estén justificando a la gente por lo menos tienen empatía para decir este es así porque fue violado este fue así por tal cosa y por lo menos aunque la Biblia condena el eximir a una persona de su responsabilidad porque yo no puedo seguir siendo la misma persona porque me violaron o comportarme de esta manera porque tuvo una niñez así el Señor nos enseña a superar toda crisis perdonar y olvidarnos y comenzar de nuevo pero me ministra muchas veces la empatía que sienten hacia una persona que sufre yo veo a veces cuando hay un huracán y yo veo personas que no conocen al Señor como van inmediatamente buscan comida inmediatamente se dan y yo veo que la iglesia brilla por su ausencia generalmente no estoy diciendo que en todos los casos tenemos que rogarle a Dios ser como nuestro padre si nos ministra saber quien es Dios que es bueno que misericordioso que compasivo pero amados tenemos que aprender de Él porque Dios dijo de Jesús este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento Dios reclama como suyo lo que vive como Él y Dios dijo con satisfacción este es mi hijo este vive como yo este si es verdad que no solamente fue engendrado por mi espíritu sino que este vive como yo y eso es lo que Dios quiere decir de ti el que dice que Dios es bueno y cree que Dios es bueno debe ser bueno como Dios el que dice que Dios es misericordioso lo cree debe ser misericordioso como Él el que dice que Dios es compasivo y lo cree debe ser compasivo como Dios es compasivo porque la verdad dice que es compasivo y es benigno esta mañana no pude dormir mis horas y ya les he dicho que cuando yo no puedo dormir me quedo en la cama orando porque entiendo que si Dios no quiere que yo duerma quiere que yo ore así que siempre me pongo a orar y esta mañana estaba orando y meditando en la palabra y me vino el texto del Salmo 8 que David decía cuando veo los cielos obra de tus manos la luna y las estrellas que tú creaste me pregunto quien es el hombre para que tú tengas de él memoria y quien es el hijo del hombre para que tú le visites amados cuando David contemplaba los cielos se cree que los antiguos podían a simple vista contar tres mil estrellas que se podían eran visibles en el firmamento se creen que como tres mil estrellas se podían contar una, dos, tres, cuatro tres mil pero amados nuestra galaxia tiene millones de estrellas y cuando cuando se tiran fotos del universo aquello aparece un montón de luces y usted dice Dios mío que es esto eso es una sola galaxia me dice que que no se sabe cuántas galaxias hay y usted dice el que creó todas esas cosas está pendiente a mí no, 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 no el que hizo todo eso me está buscando se está compareciendo de mí me está visitando ay demasiado humilde demasiado bueno demasiado condescendiente aleluya amén amén él no se olvida que tú eres polvo él no se olvida que tú eres débil él no se olvida de tu contexto él no se olvida de tu dolor él no se olvida de lo que ha sufrido él no se olvida de tu realidad se puede olvidar de tu madre se puede olvidar de tu padre aún los seres más queridos pero los ojos están hasta los justos atentos oídos al clamor de ellos clama a los justos y dice habla que tu padre oye aleluya amén ahí dice que él no nos trata como somos él es justo y nosotros pecadores no nos trata como tales él es Dios sobre todas las cosas nosotros polvo polvo significa que vivimos un día se nos ve el aliento y para el hoyo si nos creman o nos entierran o comen los gusanos y desaparecemos y Dios sigue ahí y ese que sigue ahí tiene tu vida escondida en Cristo para cuando Cristo se manifieste devolverte la vida con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de su gloria aleluya amén alábale por su amor alábale por su gracia alábale por su condescendencia alábale por su misericordia alábale por su bondad alábale por su benignidad alábale por ser compasivo alábale por condescender bendito sea su nombre hoy es un día para glorificarlo grande es Jehová bueno es Jehová tardo para la ira bendito sea su nombre mi alma te alaba Jehová y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha hecho grandes cosas el todopoderoso y como dijo María no ha visto la bajeza de su sierva no ha visto la bajeza de su siervo ha tenido misericordia de mí hasta el día de hoy y digo como Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy y estoy aquí por su misericordia y estaré mañana por su misericordia y eternamente estaré porque Él no cambia aleluya Padre en el nombre de Jesucristo gracias te damos Señor nuestro Dios por ser tan generoso tan bueno no solamente el día de acción de gracias cada día debía de ser un día de acción de gracias el primero de enero el segundo de enero el tercero de enero el 28 de febrero el primero de marzo y así cada día gracias gracias porque Señor tantas veces en cada día hemos visto que Tú eres bueno y Tus obras son dignas de ser festejadas recordadas conmemoradas gratificadas gracias oh Dios imitadas también Señor danos un corazón misericordioso como el Tuyo yo lo pido para mí quiero ser compasivo como Tú Señor que cuando yo vea alguien sufriendo necesitado se me infle se me infle las entrañas que yo sea afectado que me ponga en el lugar de las demás personas Señor que yo no piense tanto en mí dame ese corazón porque si Tú siendo lo que eres no te olvidas de que somos polvo y Tú siempre Tú siempre estás pensando son débiles son fracos son propensos vuelan y se van desaparecen viven pocos días son como la hierba que se seca y Tú siempre lo tienes en cuenta Señor y no tratas con esa delicadeza porque somos eso una flor que se marchita y se seca eso somos delante de Ti pero Tú eres nuestro Padre gracias por amarnos tan y por ser tan generoso con nosotros hoy celebramos tu inmensa bondad hoy festejamos tu amor hoy Señor conmemoramos tu misericordia gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo porque al darnos al Hijo se entregó Él y con Él entregó todas las cosas bendito sea el nombre del Señor mi hermano mi hermana te bendigo te bendigo en el nombre del Señor de su palabra de su pacto y oro al Señor que te revele su paternidad que se revele a Ti su compasión su misericordia para que Tú vivas una vida confiada tranquila llena de esperanza y por nada Tú vivas afanoso o intimidado pero también para que Tu vida sea transformada su imagen y ese amor del Padre se manifiesta en Ti se derrama en Ti y todos puedan ver que Tú eres un Hijo del Padre que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Denle un aplauso Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!